Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico, cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 ml, a prueba de alcohólico con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. AIR es mundial. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de Te la Ayuda con Chapulines con el conductor Jaime Alberto Castellanos del Campo. Para nosotros es un gusto que nos haya recibido hoy en su casa. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, muy contento. No como otras personas que no están contentas. Pero en Oaxaca todas y todos estamos contentos, como ella. Miren esa sonrisa que trae. Está bien contenta. No sé por qué, pero bueno. Es que ese micrófono es para que lo compartas con nuestros invitados. Sí, cuando lleguen, tranquila, mi niña. Pues, qué gran noche. Oaxaca sin COVID es una campaña que seguimos fortaleciendo. Cada uno de esos vale ya 250 pesos. KN95, el original certificado. Salvamos vidas. ¿Tú crees que una regidora me dijo, yo hago cosas más importantes que esas tonterías que tú haces de entregar cubrebocas de uno a uno? Y eso me dijo una regidora, ¿tú crees? Pero lo más importante es la salud. Ahorita. Vamos, no, es que es del PRI. That's the problem. Pandemia. Bueno. Bueno, pero estamos de acuerdo que en este tipo de circunstancias no debe de importar el partido. Es realmente la empatía que tú tengas con la gente, ¿no? Eso es realmente lo importante, el que estemos unidos como sociedad y ayudarnos y apoyarnos entre todos. Sabemos que hay gente que lamentablemente pues no tiene a lo mejor esa solvencia económica para adquirir un cubrebocas como estos. Pero entonces, si en ustedes o en nosotros está la posibilidad de ayudar a esas personas, pues hagámoslo de corazón. Acuérdense que siempre hay que traer nosotros dos o tres cubrebocas para ocuparlos en el transcurso del día, porque no nos debe durar más allá de cuatro horas. Pero siempre traer extras para poder regalárselos a la gente pues que no tiene o si usted, nosotros, no sé, alguien ve en la calle, alguien que no trae cubrebocas, pues por favor dele uno para que entienda esa persona. Es muy importante que ahorita nos sigamos ocupando, al igual que las caretas, el gel antibacterial y el estarnos lavando constantemente las manos. Recuerden que no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse, hay que seguir ocupando esto, por favor. No, tú siguen tu programa, yo vine de decano. Bueno, pero es que hay que aportarle a la gente y decirle que es por ti, es por mí, es por todos. Yo soy de decano. Usen los KN95 originales certificados. Esta cajita, bien ligera, vale diez mil pesos y yo la voy regalando por todos lados. Salvate, salvate, salvavidas, salvavidas, usan cubrebocas. Por eso yo puedo decir que yo ya soy presidente en Oaxaca de Juárez. ¿Tú crees que alguien ahorita cometió la ofensa número 49 mil de una tarde que íbamos juntos? Tuve una reunión con Javier Villacaña, yo no oculto nada. Platicamos, somos cuates. ¿Yo qué les voy a decir a todos los candidatos? Si nos organizamos, bailamos todos, como dice la canción, ¿no? Argentina, por cierto, que dice otra cosa, pero no quiero que nadie se ofenda. Y les voy a decir, a ver, güeyes, en una mesa. Voy yo porque yo voy, porque yo salvé vidas en la pandemia, porque yo hice lo que ningún político hizo. Me endeudé con 50 millones que mi vida había visto juntos, pero estoy salvando un millón de vidas en total. Ya llegamos entregados 500 mil cubrebocas. Tonto no soy, ¿saben yo qué dije cuando un amigo me los ofreció? Regalo medio millón, vendo en 100 pesos medio millón, ahí están sus 50 millones. Pero hoy publiqué y lo compartí, y hago público en Tu Ayudas con Chapulín, Nes, que voy a regalar los 200 mil. O sea, no sé cómo voy a pagar los 50 millones, pero voy a salvar vidas. Hoy se lo dije a Maribel Martínez Ruiz, hice una reunión antes de ver a Villacaña, y le dije, diputada, créeme, no hay alguien que tenga el score que yo tengo. Y le dije algo, mira, tan miedo me tienen que andan inventando encuestas patito, y me ponen a mí en tercer lugar con 7 puntos. Pero para que ya me pongan en el mapa, quiere decir que realmente estoy como 20, 25 puntos. Villacaña, porque él la mandó a hacer, se puso en uno, en dos Osvaldo, que él nunca existió, no sé, llevo tres años gobernándonos con un municipio que hay gente que trabaja, pero un presidente que no existe. Y yo en tercero, le dije a Maribel, mira, nada más con esos 7 puntos que según ellos me dan, ya con eso tengo, hago la diferencia cualquiera de los dos, ¿sí me explico? Pero sí que no son 7 puntos, porque nadie ha hecho esto, dar su vida a la gente, yo sí se la doy. ¿Qué te dicen cuando se los entregas? No, de todo, mira, me dijeron hoy, no voy a decir quién, es que pareces hippie. No, esto es lo que me regalan. Cuando estuve en Pinotepa, cuando estuve en la costa, cuando estuve en la cañada, Sierra Norte, Sierra Sur, cuando estuve en la tierra del que va a estar ahorita con nosotros en el programa, Hernando Nolasco, candidato, bueno, ahorita es aspirante a la presidencia municipal de Salina Cruz, estuve también en la Mixteca, ¿qué región me falta? La Riviera Guadaqueña, obvio, la costa, bueno, no dije la de él, el mismo de Tehuantepec, que invita a las mujeres y toda la gente chingona de el mismo de Tehuantepec. Me daban esto. Mira, hasta en el pie. ¿Qué es esto? En Pinotepa. Oye, eres hippie, es que no veíamos ese Jaime antes. Soy el mismo. Cuando usaba un reloj búlgari bastante caro, que me lo regalaron, ¿por qué usas un búlgari? ¿Me pongo pulseras? ¿Por qué usas pulseras? Bueno, pero mira, si a veces eso se da en todos los, en todas las profesiones, en todo lo que te dediques, siempre te preguntan el por qué el esto, llora por qué eres así, llora por qué no. Eso se da en todo, ¿no? Me agarraron y me dijeron, ¿es que te drogas o estás tomado? Y yo le dije, por dentro no, soy muy inteligente, leo mucho, todos los días tres audiolibros, los mismos. Sun Tzu, el arte de la guerra, que por cierto, quien quiera ser política, debe de saberse de memoria el arte de la guerra, para no cometer los errores que son las regidoras que conozco lo cometen. Segundo libro, La columna de hierro, Cicerón, y la tercera, El príncipe, no José José, Maquiavelo. Todos los días. Mientras, aquí en mi casa, tu casa, si subieras a la recámara, te enamoras, y vas a ver qué ordenado está, te enamoras de un gran hombre, así voy a tener mi municipio. Ve mi casa, vivo solo y está todo en orden, salvo el árbol que me voy a quitar, porque pues me la paso salvando vidas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo voy a dejar, porque siempre en Navidad, los buenos deseos. Termina Navidad, los malos deseos. O sea, apórtate como si diario fuera Navidad. Se los acaba el encanto. Atiende a tus amistades como si todos los días fueran 14 de febrero. Trata a tu novia o a tu esposa como si todos los días fueran 14 de febrero, y no estés de quedar bien un día, ¿no? Ese soy yo como presidente municipal. Entonces... Pero, no, eres como amigo, dejemos ya al lado que si el presidente, que si el candidato. Platiquemos con Jaime, el amigo, porque la gente luego... ¡Ay, clásico! Tiene un espacio y quiere hablar sobre política y quiere... No, no, no. O sea, así como eres tú, el amigo. El amigo de todos, los niños. Sí, Rigo, Rigo, eres amor. Ah, le cuento. No, o sea... Es el chico que Rigo. Yo, Sebastián. Véate. Poblo Montero. Es que una vez alguien me confundí y me dijo, eres Pablo Montero, y me mandó una cerveza. Y yo le dije, no soy. Pero me mandó después una cubeta de cervezas. Dijo, claro que eres. Yo decía que para que te pusieras a limpiar el lugar. Y me puso un video donde sale Pablo Montero, ayúdame en tu lugar, perdóname, mi amor. Y se la repetí, dijo, sí eres, ya sabía que sí eres. Le dije, ya, bueno, pero Pati Chapoy no puede saberlo, que estoy en Oaxaca. Llevaba gorra, lentes, iba súper camuflajeado. Y me dice, me di cuenta que eres él porque traes toda esta producción. Y le dije, en efecto. Y me dice, ¿me das un autógrafo? Y bueno, me lo voy a contar. Me dijo, te doy un beso. Y le dije, no puedo besar a mis fans. ¿Sabes qué le pasó a Vicente Fernández con lo de la foto de la niña? Y le dije, no puedo. ¿Qué tal que me demandas? Y me dice, yo te haría lo que quisieras y tú me dejar. Y me decía, no, Pati Chapoy me va a ver. Entonces, me dijo, fírmame un autógrafo. Y dije, bueno, eso sí. Consigui un plumón porque no venía preparado, venía muy disfrazado. ¿Qué no la chica se levanta y me dice, en mi pierna, guapísima la niña. Yo cuando le dije, ay, Dios mío, pero, ay, Dios mío. Pero yo soy un caballero. Entonces, nada más le puse PM y un corazoncito. Sí, no, Dios mío. Y él me dijo, ¿en serio no quieres ir allá? No, soy un caballero. Tengo una hermana y una mamá. Y Pati Chapoy que me sigue todo el tiempo. Sí, sobre todo. No, gracias. Sobre todo, era por eso. Pero la historia está muy buena. Salvemos vidas. Bueno, pues tú dices que sigue porque tú mandas. Es mi programa, pero ya manda. Ay, pues como debe de ser, como son las mujeres, ¿verdad? Así es, amigos. Pues, ¿qué te parece si invitamos a tu amigo? ¿Cuál de todos? Yo soy el oaxaqueño. Sí, ¿no? Pero ¿quién le sostiene el celular que no corte su live? Por favor, alguien que sí sabe usar el celular. No le apretes finalizar, por favor. Aplausos. Preséntalo bonito para que le aplaudamos todos. Joven oaxaqueño, youtuber, esto voy a hacer para el municipio, apoyar al talento, a las y los jóvenes. Hoy se lo dije a una chica que abrió un negocio a la vuelta de Oaxaca, California. Y le dije, está padrísimo tu lugar y yo como presidente municipal voy a apoyar a este lugar. Ya no voy a hablar de eso, pero eso sucedió, entonces lo tengo que paraplasear. Y me dice, qué padre, sí te sigo, Jaime. Y le dije, en efecto, voy a venir a hacer un live. ¿Cuánto nos cobras? No, hombre, al contrario. ¿Cómo te ayudo? Necesitamos en Oaxaca de Juárez no que se busque más empleo, sino que se genere más empleo. ¿Cómo se genera empleo? Abriendo más empresas. Como él, él es un empresario y es el mejor tipo de empresario. ¿Quién es la empresa? Él. Sí, claro. ¿No? Entonces, recibamos con un fuerte aplauso. Todos, todos, papá. Gracias. Hola, hola. ¿Sabes qué es tan padrísimo? O sea, ¿se te olvida cómo se llama? Nada más ves su cuello. Me manda la dirección. Joaquín Emanuel Santos. Si me pierdo, llama. Aquí, ¿no? Su teléfono. Tu tipo de sangre. Tu tipo de sangre. Me dijeron que, ¿por qué luego me quitó la camisa? Entonces, ahí se va a hacer el pretexto. Es que estaba buscando mi dirección, ¿no? Y así ya lo van a decir. Oye, está cabrón en control. Así, ¿a poco tú ya sabes? Todavía. En mi cuenta me vi. Un poquito de pelo. Por lo menos en la barba, ¿no? ¿Sabes qué es lo más raro? Que las piernas, soy bien más lampiño de los lampiños. O sea, solo es esto. Solo es el pecho. Pero en los brazos nada, ni en las piernas. Ay, ya vino usted, Dépila. No, por Dios que no. Yo lo diría. Pues si Palazuelos se mete a su cámara de bronceado 20 horas. Yo, mira, me ocupo. Entra a cubrebocas a las 12 del día en la central de abastos. Ahí está tu cámara de bronceado, Palazuelos. Ajá. Pero bueno, platiquemos con el amigo. Por favor, ¿cómo empezó tu sueño? ¿Cómo te ayudo? Si fuera un amigo tuyo el presidente municipal y te invita a trabajar a la administración municipal y te dice impulsemos a más jóvenes como tú, mi hijo quiere ser youtuber. Conozco a 50 mil millones que quieren ser youtubers en Guadalajara. Ayúdales. Y que tu dirección sea Tecnologías Digitales post-pandemia. Hace cuenta un título así. Lo metemos al bando municipal porque todo se rige y las funciones bajo un mando municipal. y te damos la oportunidad de cambiar vidas. ¿Qué harías tú? Ok. Mira, este, te voy a contar. Te voy a empezar contando un poquito de mi historia. ¿Cómo empezó esto? Un mezcal, pal. Y este... Venga, venga. Y bueno, haz de cuenta que esto, empezando la pandemia, yo empecé con el famoso TikTok. Yo creo que ya todos ya conocen el TikTok, que es muy, muy, muy especial. Entonces, este, empecé con el TikTok. San Bartoló que yo te peco. Buenísimo. Y empecé en noviembre con el TikTok, empezando a grabar. Obviamente, todos debemos perderle el miedo como a la cámara, porque a veces... Que se lo tome, que se lo tome. Pierro el nervio, pierro el nervio. Salud, salud. Empecé ahí, posteriormente, empecé a crecer en una página de Facebook. Y después me di cuenta que realmente, si tú quieres iniciar en algo, pues debes amar realmente lo que haces, ¿no? O sea, si tú realmente lo amas, créeme que se te van a dar las cosas súper increíbles. Yo al principio ni siquiera contaba con el apoyo de mi familia. Ahí sí, amamos Oaxaca. Y créeme que mi visión, mi visión es, este, ser uno de los... Bueno, ser el primer youtuber aquí de la ciudad de Huatacá, que realmente es potencial, ¿no? O sea, que se ve toda la república. ¿Por qué? Porque yo quiero poner el nombre El Alto de la Ciudad, una. Yo creo que hasta ahorita no conozco a alguien que realmente... Tenga esa visión, ¿no? Como de poner el nombre La Ciudad tal vez sí, y tal vez no lo han hecho o ponen esa visión en sus metas, pero una meta mía sí es poner en acto el nombre de Oaxaca, que nos conozcan como Luisito Comunica, como cualquier otro youtuber famoso. Entonces, esa es mi visión. Ahora, el espacio que tú me darías, yo creo que apoyar a los jóvenes, tú sabes que aquí la mayor parte de la población es de escasos recursos. Entonces, yo creo que haciendo talleres, haciendo talleres... Pre-pandemia. Así es. Haciendo talleres, tal vez, en Zoom, tal vez, o presenciales, solamente tomando las medidas de seguridad correspondientes, podamos hacer un avance, ¿no? Aquellos pierdan el miedo a la cámara, aquellos sepan que es un estudio de grabación, aquellos sepan... Gracias. Y mejor creamos nuestro propio canal institucional. Así es. Buenísima idea. Director de la segunda de Corte B, pero mucho más chingón. Claro, así es. Yo creo que sí. Realmente podemos apoyar bastante a los jóvenes a que pierdan el miedo a la cámara, a que pierdan el miedo a, pues, a realmente a salir en vivo, a grabarse, que no tengan ese miedo, ¿no? De tal vez cagarla y que los conozca por cagarla, sino que los conozca porque realmente aprendieron y saben qué pedo. Y porque amamos Oaxaca. A huevo, sí. ¿Quién? Oaxaca no es chingón. Chingona, chingón, chingona, chingona. Bueno, una regidora que no la rega, pero hoy no vino. Hoy está una que sí es buena. Ahorita se las voy a presentar. Yo por eso me llamo, yo soy el oaxaqueño, porque por ese nombre quiero que me conozcan, no por el oaxaqueño, porque realmente es Oaxaca. Odio, así. Yo boxeo. Hace cuenta que cuando me dicen el oaxaco, es más crat magapa que le doy la mano. Nada más así en la nariz, ¡pam! Se le rompió. Así. Odio que nos digan oaxacos. Sí, no, no. Igual que... Hasta me enojo, güey. O sea, en serio, me pongo el mal humor. Haz de cuenta ver a un político corrupto diciendo yo voy a ganar cabrón huevón de mierda asqueroso. No has hecho nada más que robar y te atreves a decir que te vas a reelegir. Hagan de cuenta alguien de la demonecita, ¿no? This is great. Y es Hexatec lo que más vergüenza me da. Pero bueno, sigue. Bueno, yo creo que eso haría con tu espacio. Si tú me dieras la oportunidad, yo creo que eso haría con tu espacio. Vamos a hacer en serio el canal de Oaxaca Juárez. Sí, 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 con todo. Y que se llame Amamos Oaxaca. Claro que sí. Ahí está. Vamos a colaborar y ya, pues, poner en alto el nombre de Oaxaca yo creo que eso es definitivo. Yo quiero, mira, yo en mi empresa tengo espectaculares. Los voy a donar, no los voy a cobrar. 25 espectaculares anunciando a las 13 agencias. La campaña se va a llamar Conoce tu municipio. Sí. Esa va a ser la campaña. Hay gente de Oaxaca capital que no ha ido a Monte Albán. Con eso te digo todo. No conocen, a ver, te las voy a decir así casi casi que no. Mitlas. San Luis. No, no, tu ciudad. Primero Oaxaca. Cuando vemos a la gobernatura en el 28, ahí sí, todo lo que quieras. Pero ahorita primero Oaxaca. Conoce San Felipe del Agua. ¿Tú sabías que hay unas cascadas mágicas hasta allá arriba de San Felipe? No. Colinda, con San Pablo, hay trajeta de cascadas, pero soy coordinador del distrito que había de San Felipe del Agua. Luego tienes Donají. ¿Sabías que en Donají, afuerita de la agencia municipal, venden unos tacos de tazajo buenísimos y de sesos buenísimos? No, no sabía. Tienes que ir. Y la señora trabaja con su hija desde hace muchos años y de eso se mantiene. ¿Sabías que? Luego está San Luis Beltrán. San Luis Beltrán vete a caminar, a correr, es mágico. Y conecta con Guayapan, Fejate, DF8, y luego Yatareni. ¿Sabías que en Yatareni hacen un cuatole de chocolate, de uva? Bueno, ya no estoy viendo el gobernador, no, pero eso es San Luis Beltrán. Centro, la cabecera, luego tenemos Santa Rosa Panzacola, luego tenemos Guadalupe Victoria, y Guadalupe Victoria te vas a correr, aparte que te enamoras de todas las mujeres hermosas que te muestras por ahí, está padrísimo. Santa Rosa Panzacola, luego viene Viguera y Pueblo Nuevo. Ahí, a las cocineras tradicionales de esos lugares, te enamoras. Sí, claro, es una cocina muy rica. San Martín Mexicapan, que muchos siguen, ah, el código postal de San Martín Mexicapan es hermoso. No, aparte de San Martín Mexicapan está catalogado como un municipio peligroso, pero realmente si te metes ahí a San Martín, créeme que no, pues no. Aparte tienen un mercado muy padre, yo creo que habría que promocionar todo eso, aparte que debemos consumir local, yo creo, para que la economía guajequeña crezca. Correcto. Y de ahí, sigue San Juan Chapultepec, bien bonito su cancha, el agente municipal es mi amigo, padrísimo, la gente es súper noble, tiene una escuela chidísima, me debe estar yendo alguna, pero ya te recorrí así en el mapa mental, luego viene, pues está el periférico, el casco, el centro obviamente. Bueno, no los voy a cobrar y los 25 espectaculares a favor de Conoce Tu Municipio. Diríguenos a todos. Tenemos el canal de que vamos a hacer del municipio. No, ya sabes lo que vamos a hacer. Sepárese a Faso Chapoy ese muchacho, sí, exacto. Sí, claro, ya, obviamente, como prometido, me gustaría, obviamente, iniciar este proyecto contigo y si se nos da la oportunidad, pues adelante, ¿no? Tienes la mejor disposición de, pues sobre todo, poner el nombre de Oaxaca y contigo, pues, pero ese es tu fin, o sea, cuando tú haces un, es mi hermano gemelo, ¿as de cuenta? Ah, o sea, mi nena, ¿no lo entendiste? O sea, no creas que yo lo estoy guiando, no, no, nena, él habla de Oaxaca como yo, es más, hazte un tatuaje así, güey. Sí, no, vamos a Oaxaca. ¿Sabes que en mi campaña la gente como me apoyaba, era con plumón, se lo pintaba. Y me buscaba, por Dios, y me buscaba y se tomaban fotos conmigo de Amamos Oaxaca. Entonces, ¿yo qué dije? Que mi gente no gaste en un plumón, mandé a hacer sellos grandotes. Más fácil, ¿no? Pero es que eso es lo importante que yo quiero que ahorita aclares y recalques en el programa. Lo que tú estás generando es a favor del municipio y que conozcan el municipio de Oaxaca. Eso es lo importante, independientemente de que de repente, pues ahí de repente igual subas algún meme, alguna situación, pero eso, eso es lo que, lo que los jóvenes deben ahorita de entender y hacer, Amar sus raíces. De hecho, mi, la idea inicial fue por poner en alto a Oaxaca, porque yo realmente, si ves mis videos en YouTube, yo tengo un video donde estoy mostrando el templo de Santo Domingo. Desafortunadamente por la pandemia no podemos entrar al museo, ¿no? Sí. Que si estuviera abierto, créeme que yo ya hubiera hecho un video ahí. Yo explico ahí sobre el árbol teleántico que está pintado en el techo de Santo Domingo. Y créeme que, pues la idea inicial es poner en alto de Oaxaca y obviamente con la ayuda de aquí mi amigo. No, y es muy posible, yo creo que se va a hacer posible, ¿no? Lo vamos a hacer. Claro. Yo no tengo duda de eso, que a mí también había una regidora y me faltó el respeto y me dijo, Villacaña va a ganar. Y aunque es Villacaña, cuate, lo que quieras, ahorita lo voy a ver, no va a ganar porque yo voy a estar en la boleta. A ver, ¿votarías por alguien que ya fue, que ya fue, ya fue, ya fue, ya fue? No. Ya, ¿no? Señor, ya, con respeto, que lo quiero, lo quiero, lo quiero. Pero ella me conoce que yo soy arma libre. ¿Cuántas veces me dijo? Jaime, es que tú eres arma libre. Y por ahí va la propuesta de lo que vamos a platicar ahorita. Pero yo soy leal, yo soy PT, sigo en el PT, que nadie se asuste, pero hay que ser diplomáticos. Ya vamos a poder dormir. ¿Cómo? Ya vamos a poder dormir. Sí, exacto. No, la diplomacia es la magia, o sea, puedes perdonar, puedes olvidar, ¿sí? Buda dice, yo leo, yo viví un año en China, conocí el Tak Mahal, visité templos budistas, tengo fotos en mi Facebook, para que quieran, quieran verlas, entren a fotos y busquen ahí los álbumes de esas historias. Y Buda dice, cuando tú sientes ganas de revancha, o sea, de venganza, es como si tuvieras piedras hirviendo en tu mano, esperando a que pase la persona para lanzárselas. ¿Y qué pasa si cuando las lanzas no le das? ¿Quién se quemó durante tanto tiempo esperando la venganza? ¿Para qué? Mejor perdona, fluye cuando pase tu enemigo, dile, ya las pases, ¿para qué pelear? La vida es para ser feliz, así es, ayudemos a quien más podamos, y ahí saca Jaime Alberto su tatuaje y dice, los buenos somos más, y las buenas somos más, miren, personas buenas. Definitivo. Amigo, pues muchísimas gracias y esperamos ver todo, y invítalos a que te sigan en tu canal. Sí, claro. Síganlo, miren, síganlo a él y síganlo a mí, cuéntales la dinámica. Voy a saber. Nos pueden seguir en el Facebook como YoSoyElOaxaqueño, en YouTube nos encontramos como YoSoyElOaxaqueño, y bueno, esas dos páginas son las que manejamos ahorita, realmente si ven mi material está muy relacionado con la ciudad de Oaxaca, yo quisiera, bueno, yo voy a ser el primer youtuber oaxaqueño, ya está declarado, voy a ser el youtuber, el primer youtuber oaxaqueño que saque adelante el nombre de Oaxaca, que realmente se ponga en alto, y por qué no ser el próximo Luisito Comunica, Tal vez estaría mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Y obviamente con ese nombre de YoSoyElOaxaqueño definitivo que no... Ah, claro, no, y por supuesto que todos los oaxaqueños te vamos a seguir, te vamos a empezar a compartir también, porque pues todos queremos que conozcan lo bonito que tiene obviamente nuestro municipio y después todo nuestro estado, porque supongo que también esa es tu visión, dar a conocer todo lo maravilloso que tiene el estado, digo, tenemos 570 municipios, entonces tienes harto material, harto material, sí, sí, sí. Pues les agradezco que me hayan abierto este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti y a empezar a seguirlo y estar en contacto contigo. Y pues obviamente próximamente ya veremos qué se puede hacer, ¿no? Y que como la propuesta que dice Jaime no voy a apoyarlo aquí y pues igual que lo sigan en sus redes sociales, está como Jaime, ¿qué? Jaime, Jaime Alberto, Castellanos del Campo, es mi página personal, fanpage Jaime Castellanos del Campo, Instagram, Jaime Castellanos del Campo, Twitter, arroba JC del Campo, pueden checar mi página de internet que recientemente creamos www.jaimecastellosdelcampo.com y ya. Pues muchísimas gracias. No hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias. Éxito, éxito, éxito. Llévate un mezcal puesto. Oye, cuéntales tú, así es este, ¿no? Así es. Antes de. Bueno, esta es mi marca de mezcal, estoy asociado con una hermana. Riquísimo, por cierto. Este es un curado de mezcal, vendemos aparte lo que es mezcal, espalín, Madre Cuish, entonces igual, sigan la página de Facebook, está como a la garzona, mezcal la garzona, es nuestro apellido, entonces, está muy bueno, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. Muy, muy bueno. Cómo no, si es producto guajaquino, ¿no? Hecho por guajaquinos. Ya vieron igual, ¿verdad? Salud, salud. Castillo, verdad. Salud, salud. Pues, amigo, muchísimas gracias. Y tenemos bastantes amigos aquí de Jaime que ya están, estamos también ansiosos de que los conozcan y que formen parte también de este gran, gran equipo de amigos que trae Jaime. Jaime, presenta a tu otra amiga. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cuál? La belleza, la belleza. No, pues, ¿cuál de todos? ¿A la regidora o la empresaria? La regidora. Págasela, regidora, tú te volviste la buena, porque yo anduve con una regidora, así que, sí. Tu buena regidora de ecología, San Jacinto Milpas. Una trayuda de las casas de San Jacinto Milpas. Bravo, bravo, bravo. Bien, tosigidora. Gracias. Hola, amiga. Hola. Qué bueno, qué bueno que te haces la oportunidad de convivir con los amigos y estar aquí, este, un rato, platicando, diciéndonos qué es lo que estás generando, qué es lo que estás trabajando, qué es lo que está haciendo la mujer oaxaqueña. Bueno, siempre dentro de la, de la administración pública es muy difícil, porque siempre hay críticas, hay muchas personas, hay mucha misoginia, hay mucho machismo, entonces se nos complica aún más, ¿no? Y la verdad es de que, pues, tenemos amigos como Jaime, como el buen Emanuel, ¿no? Un joven emprendedor, joven que, que quiere hacer muchas cosas por Oaxaca, y yo creo que cada uno del centro, de nuestros ámbitos, sean públicos, en este caso como regidora, pues queremos, somos administración pública, pero sobre todo somos un tema institucional, que tenemos que apoyar a nuestras mujeres, a que se impulsen, a que seamos un referente también de vida, un referente y ser emprendedores. Eso es lo que me queda aquí desde mi ámbito, pues, el ser, chequeando el tema de la ley olimpia, ¿no? Que está todo lo que da, ya vienen tiempos electorales, y es en donde te dan hasta con la cazuela, Sí, sí, sí. Y es muy complicado, porque tienes familia, ¿no? Y a veces el tema que vean alguna publicación o de tus hijos es muy complicado, sin embargo hay gente que no se toca el corazón para hacer este tipo de cosas, ¿no? Denigrarte como mujer, verte menos, que no tienes las capacidades. Hoy en la administración pública, creo que más en el tiempo de las mujeres, estamos haciendo un buen papel en San Jacinto a Milpas, y vamos a seguir echándole muchísimas ganas para que San Jacinto a Milpas, que es un municipio colorado que está muy pegadito y a Oaxaca de Juárez. Sí. Y vamos desarrollando en un ambiente de legalidad pasivo, que estemos bien, entonces nosotros seguimos trabajando ahí en San Jacinto. Oye, pero vete que ahorita durante la pandemia se vivió un efecto muy llamativo, que la violencia entre familiar creció. Sí. Se fue a la alza. Sí. ¿No? La violencia contra la mujer también, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, tienes toda la palabra. Gracias, porque es mi programa, pero parece que no vas. Pero pues te fuiste y nosotros seguíamos con el secreto. Estoy jugando real. No, no, no. ¿Sabes qué? Lo que yo decía públicamente, Julia se suma a nuestro proyecto, gracias. Imagínate una directora con estos pantalones de esta mujer. Trae una buena escuela, porque, a ver, es bueno más esto de la pandemia, la institución es buena, sí me queda claro que es la institución más fuerte, pero lamentablemente ha tenido los peores cuadros políticos. No generalizo. Ha habido uno que otro bueno, que no recuerdo cuál. Ah, sí, Colosio y su mismo partido lo mató. Eso me refiero con PRI pandemia. Pero bueno, ella se formó en el PRI, ahora estuvo en el PT y ahora ya no estás en el PT o sí estás? No estamos dentro del PT. Pero estamos juntos. Sí, claro. Yo siempre he creído en que las instituciones, ¿no? Creo más en un tema de persona. Claro. Yo siempre le he dicho en el 2000, en la elección pasada, este, fue un problema, el tema de Morena fue un impacto y bien lo decía el presidente de la república, ¿no? Una vaca ponemos, una vaca gana, ¿no? No será claro. Y a nosotros como un tema de PRI. Ahora es el nuevo PRI Morena, ¿no? Entonces hoy en el tema del PRI, yo en ese momento decía, no voy a ser corresponsable de las acciones que hagan desde los tres niveles de gobierno. Un nivel de gobierno federal, un gobierno estatal, porque no soy corresponsable, sin embargo, creo en las personas y en las personas que somos responsables, que somos trabajadoras, que salimos todos los días a ver por nuestros hijos, por la ciudadanía, por las mujeres que son violentadas, por los hombres que también son violentados. Entonces, pues obviamente en toda esa transformación y todo lo que veníamos trabajando, yo creía más que en una institución y en una persona, que era lo que iba a representar. Sin embargo, creo que el efecto Andrés Manuel nos afectó a muchos y mucha gente se fue por el efecto más que por la persona, ¿no? Entonces, sí me afectó mucho porque pues obviamente como PRIismo ni siquiera decían, ah, no, pues Julia, pues es Julia, sí, pero es PRI, ¿no? Entonces eso te afectaba demasiado. Sí, la afectaba. Yo creo que hay que empezar a quitar eso y realmente ver el trabajo de la persona, ¿no? Sí, claro. Y yo siempre he dicho que el PRI es una institución política como tal, sin embargo, hay personas que están dentro del mismo PRIismo que lo han hecho que sea, realmente que sea sucio, ¿no? Pero no nada más en eso, en todos los partidos políticos, solamente te mueves de un lado para otro en una institución en la cual, pues yo creo que tiene un buen organismo, el PRI, una buena escuela política, es, tiene las bases políticas, ¿no? Y me extrañaba mucho que a pesar de haber tenido tanto poder en tantos años, pues no se habría logrado como que la meta, ¿no? Pero, pero hoy estoy convencida que como Jaime, hoy que nos sumamos al equipo de trabajo y que estamos, creo que podemos hacer grandes cosas y me hiciste el día, Te valoro como no tienes una idea. ¿Cómo la ves para directora del Instituto Municipal de la Mujer? Muy bien. Ah, qué directorón tendríamos, ¿no? Eso es lo que ofrezco. Qué orgullo. Gracias, gracias Jaime. Oye, Jaime, perdón que te interrumpa, pero ahorita que estás diciendo, bueno, que incluirías a Julián en tu equipo de trabajo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa, digo, en este aspecto cuando de repente, pues uno como mujer tiene también que cumplir otros roles, no nada más el profesional, sino también el personal y muchas veces eso no se entiende. ¿Qué pasa ahí? Todas las facilidades para que las personas en el municipio tengan un horario estilo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es famosa porque tiene los horarios laborales más cortos, pero más productivos. ¿Qué pasa en el municipio? Las horas, dicen horas, no me gusta el término, las horas que no son horas, yo las llamaría así. O sea que, a ver, tienes que estar ocho horas porque eso dice la ley y unos explotan 20 horas. Y va a haber mucho trabajo, me queda claro, pero la productividad y lo dicen los japoneses, Robert Kiyosaki, Carlos Kazuga, no necesitas estar dando 20 horas, yo lo veo, o sea yo trabajo 5, 4, 3, 2 y ya está hecho lo que mil hacen en una semana. Entonces, vamos a permitir que las mujeres tengan pleno desarrollo, de tal forma que el lugar mejor para trabajar y vamos a recibir el reconocimiento, te lo prometo, sea el municipio de Oaxaca de Juárez. que ningún director de un nivel más alto te pida algo de índole sexual por tu empleo, para empezar. Y al primero que lo haga, lo voy a hacer en oficina, voy a sacar mi VAT. Producción, ¿dónde está mi VAT? Anem, promosa, ¿me ayudas con mi VAT? Ay, no, vino el VAT. Ayúdame. ¿Sí? En la camioneta, aquí está afuerita, ten, que eres una hermosa y le voy a sacar mi VAT al VATO, no el que quisiera que le sacaran, no, el VAT. Le voy a poner en la mesa y voy a ir a ver, cabrón, que le propusiste esto a quien se lo propusiste, no necesito una persona como tu equipo, perdón, firma tu renuncia. Y si me dices, contesta una mentira, voy a sacar ese VAT. Gracias, Anem, hermosa. No, está pesado, está pesado, no lo vas a morir. Este, ah, pues miren, ¿saben por qué él no me lo forraron? Porque apenas le di batazos a un sonso. No, no es cierto. Nada más le dije, ¿a qué no batea? Ah, sí. Y le dije, soy jesbolista, vato. Nada más le dije así, crash. Y era tierra y se astilló, se rompió y un vato bien bueno, me dijo, yo te lo arreglo. Entonces, se hace cuenta, así le voy a decir, vete a mi administración o te doy con el VAT, cabrón. Tantán, sáquenlo. Es inseguridad, sáquenlo. Eso ofrezco para proteger que nadie abuse de una mujer en Oaxaca de Juárez. Y no solo lo ofrezco para mi equipo de trabajo, de verdad. Claro. Yo voy a dar públicamente mi celular y una mujer que sufra violencia, voy a llegar con los policías y con mi bate. Y una gorra. Está aquí, voy rapidísimo. Rapidísimo. Yo sigo platicando. Fíjate que también de repente a veces entre las mujeres tendemos como a ponernos el pie, ¿no? En lugar de apoyarnos o ayudarnos. Y se da mucho también esta diferencia cuando una mujer es casada y trabaja con una soltera, ¿no? De repente creemos que porque la soltera no tiene mejor una responsabilidad con su pareja, con sus hijos, pues no ocupa el mismo tiempo que a lo mejor que una casada. ¿Cómo hacer para lidiar con esta situación? Lo que puede ser que finalmente la soltera, uno, primero ser más empática. Claro. La empatía en cualquier ámbito laboral, inclusive, hasta con un hombre, perdón, perdón. Tiene que aprender a ser empático porque tú jamás sabes si es padre soltero y quiere que le hagan a sus hijos, ¿no? Y les exiges un poquito más porque finalmente pues es hombre, ¿no? Es hombre. Entonces, en un tema de empatía, en un tema de aire. Con eso voy a ir. A ver, llámale a tu presidente municipal si tu marido se pasó el alza, voy a llegar con esta hora y voy a decir oh, 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 soy el joker. Y va, te voy a traer a mis policías un chingo y voy a decir a ver, ¿dónde está el cabrón? Búsquemelo. Le voy a decir incate o te meto el bat en la boca, cabrón. No el que quisieras, este bat. Y pídele perdón a tu mujer, cabrón. Le voy a hacer hasta que llore el vato. Que nadie abuse de una mujer. Tengo una hermana y una mamá. Basta de feminicidios. Y amigas. Muchas gracias. Gracias a Dios, como ustedes. Ese sí es un tema en serio. Respeto a la mujer. Nuestra sociedad necesita respeto. Y Juárez, por eso estuvo en el lugar que estuvo. Que viene un tercer presidente de la República de Huarca. Y me sale todo el plan como lo quiero. Por eso, vota independiente, vota Jaime Inteligente. Y esta era la hora de mi campaña cuando fui independiente. Fue lo que le dije a Maribel. A ver, diputada, tuve 7 mil y cacho votos. Hace 7 años. Invertí nada, solo Facebook. O sea, no pagado, solo transmití en vivo. Y tuve 7 mil y no sé cuántos. ¿Tú crees que en esta elección, 7 años después, con trabajo de 7 años que tengo quemaduras de tercer grado, como lo dijo el otro día el dermatólogo, por andar en el sol regalando estos cubrebocas? Voy a ganar. Y además, ahora ya voy por un partido. Entonces, vota inteligente, vota Jaime independiente, pero ahora vota inteligente, vota Jaime por el PP. Todo el poder al pueblo, primero el poder. ¿No? Que nadie abuse. Sino con el voto. Sí, claro. Más que con el voto, porque es un tema de violencia. No me importa, que no se pasen con una mujer que fue violento. Violencia. No, no es cierto, nada más que se asusten. No, 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 y todo, finalmente todo, toda causa, pues causa mi efecto. Sí, sí. Toda acción tiene una reacción y eso me queda súper claro. Entonces, pues sí debe de haber, este, debe de haber más, eh, más congruencia en lo que hablamos y en lo que decimos y sí realmente tenemos que, que castigar a aquellas personas, las personas que realmente estén sufriendo violencia, que estén haciendo violencia, también las tenemos que castigar, ¿no? En el tema que decías de las madres, de las personas solteras y de las personas que están casadas definitivamente es un tema, te digo, de empatía. Tú no sabes si una mujer soltera está a cargo de sus papás, de sus abuelitos y todo. Y tienen que cumplir con un rol de trabajo, pero también un rol de que se tienen que ir y que tienen que cumplir con las labores que tengan que tener en el hogar, profesional, también si tienen otras cosas. Hasta personal, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, por ejemplo, si tienen que ir a una maestría, si tienen que, o sea, todo, o sea, tiene que ser muy respetado. Hay un tema de empatía, eso me queda súper claro. En el tema de, por ejemplo, de ser madre, a mí me ha correspondido que tengo dos hijos y la verdad es que... Bien bonito ser su hija y su hijo. Muchas gracias. Entonces, el tema de estar con los hijos, el tema de estar en casa, cumplir con todos los roles, un tema profesional, esposa, madre, y todo lo que conlleva ser realmente, pues sí te genera y estar como funcionario público que es, no eres 24-7, pues, ¿no? Es aún más, ¿no? Eso te exige aún más, pero lo haces con mucho amor y mucho cariño porque hay gente afuera que realmente te necesita, pues, ¿no? Hay gente afuera. Y sí, amamos Guajara. Así es, amigo. Voy a implementar un sistema que también lo vi en Japón. Yo nada invento, yo no improviso, todo tiene un porqué cuando yo lo digo. en Japón aplicaron un sistema que al mes puedes tener tres permisos de falta y si no los ocupas, un bono, ¿verdad? Que es como un incentivo para aquellos que lo requieran ocupar, ¿no? Exacto. Es un incentivo y es muy bueno implementar, a veces pareciera que no, pero implementar cosas del extrajero nos ayuda muchísimo y tienes, es más eficiente tu trabajo, ¿no? Ay, claro. Siempre la experiencia del conocimiento en otros lugares ayuda a mejorar. Sí, es eficiente, ¿no? Sí, claro. Pues muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos seguir contando con tu presente. Claro, cuando seas, me inviten con mucho gusto, aquí estamos. A ver, un compromiso, porque tú trabajas mucho, siempre dices y nunca me invitas a nada. A ver, esta cosa vale 10 mil pesos, te la doy porque confío yo en ti, pero entreguémoslo juntos, que no entreguemos uno solo. Sí, por supuesto. O sea, Jacinto necesita, gente, ahorita comentaban por qué no tenemos el cubrebocas, ¿no? La verdad es que se pierde mucho el sonido y lo que queremos transmitirnos a la gente, pues no se puede escuchar con el cubrebocas, sin embargo, creo que tenemos bien puesta la camiseta, todos tenemos que ocupar el cubrebocas, sabemos vidas, tenemos muchos adultos mayores allá afuera, los cuales también lo necesitan y que sobre todo se está muriendo nuestra gente. Es real el tema de la pandemia, es real lo del COVID y lo que nos queda hacer, ciudadanos responsables. Y yo creo que en el tema del cubrebocas, es por demás decirlo, tenemos que ocuparlo, si puedes ocupar tu careta, ocúpala, es por tu bien, el lavado de manos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que invitar a nuestra amiga regidora de salud, que ella nos ayuda mucho, que yo sé que nos está viendo mi amiga Nubia, mi amiga Nubia, mi amiga del alma, que está regidora también en San Jacinto, una mujer bastante comprometida y bien metida al tema. Hicimos una sesión de caliente la semana pasada implementando el tema de los tanques de oxígeno para ayudar a nuestra gente, porque hablamos de un tema de empatía, hay mucha gente que no lo envió. Y finalmente, ese granito de arena, que es un tanque de oxígeno, podemos salvar una vida. Entonces, lo tenemos que hacer y yo sé que mi amiga Nubia la tenemos que invitar para que a mí... Oye, ¿y crees que Nubia se quiere sumar al equipo? O va a seguir buscando a San Jacinto. Nubia no tiene expectativas políticas, ella es odontóloga de profesión. Ah, pues que sea una. Sí, claro. Vamos a invitar a mi amiga Nubia para que... Es más, le hablamos ahorita que llegue, o vamos por ella. Sí, claro. Va. Pues un gusto. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias por la entrevista. Y pues un gusto y pues vamos a seguir trabajando. ¿No? Perfecto. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo, regidora! Bien, regidora próxima. Directora de Oaxaca en el municipio del Instituto Municipal de la Mujer. Bien. Pues al último amigo, Jaime. Al último amigo. Porque se nos está acabando el tiempo. Ah, sí, claro. El candidato aspirante a la presidencia municipal de Salina Cruz, gran amigo, Orlando Nolasco. Y qué creen, PT. Mira, él trae una historia como yo, pero no tan como yo porque yo fui independiente, pero antes fue PRIista. Yo apoyé a PRIistas y por eso dicen que yo era peronel, yo nunca me afilé. Él sí. Y hizo muchas cosas en el PRI que se emocionó ahorita con Julia. Ay, somos no sé qué que vino a mí. Y yo así como pandemia, pandemia, pandemia. Pero lo importante es esto. No es el PRI, no es el PAN, no es whatever, forever. Es la gente. Y son las personas que construyen. Pero hoy estás en el PT y ¿cuál es la filosofía del PT? Todo el poder al pueblo. Todo el poder al pueblo. Primero los pobres. 100% obradoristas. El partido de las campas de Darales. Nosotros no nos peleamos por quién va. Nosotros ya sabemos que cada personaje trae su territorio. Porque muy hábil Benjamín Robles Monfoya dijo cual quieres, cual quieres, cual quieres, cual quieres. Y solo haremos uno o una trabajando ahí. ¿Por qué es tan listo Benjamín Robles que puso a hombre o mujer por si tocaba el tema de paridad? Claro. ¿No? Entonces aquí no nos peleamos. Aquí hay una cabeza a Benjamín. A la gobernatoria otro año, Benjamín. Maribel acompaña a Benjamín. Hoy lo hablamos. Una charla bien linda con Maribel Martínez Ruiz. Sí. Donde Maribel me dijo yo ya le dije a Benjamín que no quiero nada. Yo quiero ser su esposa. Casi lloro. Y dije ¿cómo no me encuentro ni una mujer así? Busco, 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 busco y nomás no. Todas me apartan el corazón. No, ya fue el relato te lo juro. Todas. Yo escucho a Maribel y digo Dios ¿cuándo me vas a abandonar a mi Maribel? Que diga eso. De verdad me hizo llorar. Cuando dijo yo no quiero nada y así yo a Benjamín yo quiero ser su esposa de mil lágrimas. Y lo dijo con mi mamá. Qué bonito. Claro. Pero bueno. No, 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 ¿qué vamos a hacer por Salina Cruz? Vamos a hacer un chico que es en la gubernatura. Pero ahorita ¿qué vamos a hacer? Bien, pues aclaro, antes para que no me metan problemas con mi instituto estatal electoral, yo soy coordinador municipal del PT en Salina Cruz. Todavía no son los tiempos. El partido lo va a decir quien va como candidato. Pero también soy el coordinador estatal de Asuntos Indígenas del Partido del Trabajo donde hemos trabajado en todo el estado antes de llegar a la coordinación municipal de Salina Cruz. El PT en Salina Cruz tiene muchas cosas que hacer. El PT en Salina Cruz es un partido que ahorita desgraciadamente en las expectativas del partido que está que es Morena no cumplió con la cuarta transformación ni cumplió con el aterrizar el proyecto de López Obrador. Por lo consiguiente el pueblo de Sanacrú no tenía que para dónde ir. Ya lo dijo el compañero Jaime Castellanos el Partido Regional Institucional en Sanacrú no hizo el buen papel por muchos años y tenía la desesperanza con Morena que no se cumplió y ahorita la gente se está afiliando por cascada por el Partido del Trabajo. Teníamos que tener un partido fuerte teníamos que tener un partido fortalecido en Salina Cruz y bueno pues lo que acaba de decir Jaime Castellano me habló la diputada de la diputada Maribel y José Orlando puedes estar en la coordinación municipal del Partido del Trabajo de Sanacrú es un municipio muy importante es un municipio que arranca un proyecto nacional con López Obrador es un municipio que va a arrancar ya el siguiente año un proyecto transsímico un proyecto interoceánico y que es importante que estuviera el PT trabajando con la cuarta transformación y lo hicimos bajamos a Salina Cruz ya tiene más de cinco meses empezamos a hacer el proyecto empezamos a organizar a toda la gente y ahorita me da muchísimo gusto que de un mes y medio más o menos tenemos más de 700 desafíales del Partido del Trabajo es que nosotros sí chambeamos eso es lo bonito amigo y por eso critico otros partidos ahora que todos y me gustó como empezaste a ser respetuoso con los tiempos de la ley porque todos los morenistas que no han hecho nada dicen ya me registré como precandidato y por eso toda la gente me habla de Jaime ¿qué no vas a ir tú? ¿por qué tú no anuncias? mi vida hermosa porque no son los tiempos entiende no son los tiempos los de Morena están haciendo eso como el nuevo PRI para tratar de lucirse de alguna manera pero hoy podía registrar hasta mi abuelita muerta como precandidata de Morena de verdad te entras a tu plataforma y te registras eso es un circo por eso digo que Morena hoy se parece al nuevo PRI sí yo voy a decirle una cosa y voy a poner a recalcar no soy candidato no soy nada ahorita soy simplemente el coordinador municipal aspirante no soy más que el coordinador municipal del PT con todo respeto porque tengo de respetar claro y así lo entendemos y así lo entendemos así es no soy más que el coordinador municipal yo no sé el PT quien vaya a elegir como candidato por Salina Cruz y eso lo voy a respetar muchísimo quien elija oye ¿y no querías a otro partido si no te elegía? no me iría te voy a decir porque no cambio de decir yo me voy del PT por dos cosas yo vengo de un partido un partido que fue por mucho tiempo que aplastó al pueblo mojaqueño aplastó al pueblo mexicano hizo muchos saqueros hay un hartazgo yo como expriista hice un hartazgo con el propio partido y dije ya no puedo estar así ya no puedo continuar así yo no puedo ver a mis compañeros maestros cuando fueron en el Zócalo de México que fueron brutalmente violentados perseguidos 2006 la lucha contra la Apo sí duele duele porque yo les voy a decir una cosa a todos los que te siguen Jaime yo vengo de una familia de maestros mi papá es maestro mi mamá es maestra mis primas son maestras mi hermano es maestro entonces yo veía como persiguieron a los maestros como los golpearon no los golpearon injustamente injustamente por la defensa de una educación gratis le vamos a sacar el vada que se meta con una maestra entonces no podía seguir en un partido cuando yo mismo decía pero como es posible que le hagan esto al pueblo oaxaqueño al pueblo mexicano pero sobre todo lo que ha hecho el partido y yo decidí renunciar irme al PT en un partido que yo me encontré que está haciendo el partido de las causas ciudadanas que está haciendo el partido que está preocupado por la gente que es el partido que ha tenido movilidad y lo digo yo que dejamos de chambar que dejamos de trabajar todos los días ni un día ni un día después me divorcié y digo no hay campaña digo no hay campaña y el partido del trabajo sigue siendo lo suyo sin campaña y eso pues a mi me gustó si deciden tomar una decisión en San Marcos que no sea yo no pasa nada voy a continuar trabajando y yo le pido al diputado Benjamín Robles Montoya a la diputada Marivín que me reintegren en la coordinación estatal porque quiero seguir trabajando por los oaxaqueños su servidor fue funcionario federal yo fui el coordinador estatal del cooperativo del programa Progresa en aquel tiempo me ha ayudado mucho me ha gustado mucho ayudar a mi gente a la gente humilde a la gente de las comunidades fui subsecretario de las indígenas entonces yo creo que si no pasa yo mi misión ahorita es fortalecer el potencial quien toma la decisión el partido me regreso en mi interior en el PT estatal que es lo que yo quiero seguir ayudando a la gente de San Marcos aquí lo importante es ayudar a la gente tener la empatía pues amigos muchísimas gracias y ojalá se dé la oportunidad de volver a platicar y que nos dé a conocer todo el trabajo que hace por Salina Cruz y todo el trabajo que está haciendo por sus paisanos gracias y paisanos así es muchas veces a su programa no pues gracias a Jaime la cena ya no se hagan nada más déjenme porque quisieron una grosería panel te puedes mover tú o no puedes mover si puedes mi ser pues nada más lo desconectamos y tú puedes ¿verdad? yo si ya lo finalizo no, 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 no quiero que vean lo quiso ven ¿por qué no lo traes? es que mucho mejor vamos a la cocina así que métanse a la cocina y salchicha Oscar Mayer como la de Cinépolis miren esto lo hice yo la verdad la chero ahorita lo calentó pero yo cocino que un hombre sea caballeroso con una mujer claro y miren esto me lo hicieron en casa Oaxaca este a ver ahora tengo que dar mucho rollo este a mí es preciosa me ayudas a llevarlo a la mesa porque ya acá vamos y para que coman y así please y mira chécate eso eso lo hicieron en casa Oaxaca es tallarines chinos si ponlo si quieres acá para que cuidado tallarines chinos con mariscos y esta es una obra de arte que hicieron en Oaxaca, California chécate ese costillar ay Dios mío pero ay Dios mío eso vamos a cenar comer que te dejo a toda la gente sin comer trabajamos un chorro trabajamos mucho bueno amigos pues muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos el próximo martes a las 7 de abril bien Dios bendiciones a todos usen su cubrebocas por favor mucha gente está muriendo aún paramos esta pandemia si nos cuidamos todas y todos y si te cuidas tú me cuidas a mí la cuidas a ella nos cuidamos todos chef gracias por tu apoyo siempre es una hermosa Anne Brinkton Zapopan mujer empoderada chingona con ella con eso cierro ya vamos a implementar un programa que se llama Alimentando Oaxaca cuéntalo así de Bolón exacto traemos un programa en puerta que se va a tratar de llevar comida saludable comedores municipales donde vamos a trabajar en conjunto para Oaxaca mejor más mejor alimentado en nutrición en psicología en todo vamos a formar un equipo para que no falte ni un niño ni una persona que tenga comida en Oaxaca saludable sustentable y rica también puede ser rico no tiene que ser rico así así es muchas gracias amigos gracias a nuestros corresponsales en donde nos siguen y muchas gracias a nuestra gerencia general y gracias Jaime por recibirnos en tu casa hombre al contrario bendiciones es su casa o si que la casa de Oaxaca AIR Congres Dallas Texas 2021 estamos listos primer congreso mundial de radio son live tienes que estar AIR tienes que estar AIR organiza alianza internacional de radio ser AIR es mudriar pasaron los meses y con eso reflexionamos quienes éramos quienes somos y quienes queremos ser pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total pero ya es hora de salir a mirar al mundo por eso en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero como cuando comenzamos por primera vez y aunque nos falta aún mucho por recorrer es mucho más lo que ya llevamos ganado abrimos con cautela pero fuerte para recibirte desde la piscina al restaurante pasando por nuestra galería ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes hay esperanza hay amor hay vida así que ven y llena tu vida con Casántica una mirada a Oaxaca Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó presentó de la piscina a Oaxaca CC por Antarctica Films Argentina